En el cantón Río Verde de la provincia de Esmeraldas, la Policía Nacional, a través del personal de la Jefatura de Tránsito, enfocados en el control de motocicletas, vehículos y sus ocupantes, detuvo la marcha de un automotor que al digitar el número de identificación del conductor, detectó una alerta por boleta vigente por localización y captura. Se aprendió el ciudadano Pedro C., quien mantenía una boleta de captura emitida por el Tribunal de Garantía Penales de Esmeraldas, por el delito de abuso sexual. El ciudadano fue puesto a órdenes de la autoridad competente para que se continúe con el debido proceso. La Policía Nacional, a fin de reducir los delitos y accidentes viales, se encuentra realizando controles en las diferentes vías de la provincia. Ratificamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana.